La canciller alemana Angela Merkel se despidió de su partido político tras dirigirlo por 18 años y durante su discurso defendió el centrismo y pidió cohesión. Entre tanto, el partido de gobierno eligió a la candidata favorita de Merkel para liderar la fracción y continuar con su legado. La actual secretaria general, Annegret Kramp-Karenbauer, a Cacá para sus compañeros, es la candidata del aparato, representa la continuidad. Nuestro objetivo, ha dicho, es dar un nuevo impulso a la CDU para convertirla en la próxima década en el gran y exitoso partido centrista que ha sido en el pasado. Se disputa el liderato del partido frente a Friedrich Merz, antiguo rival de Merkel y es jefe del grupo parlamentario. Con muchas menos opciones, el más joven de los tres, el ministro de Sanidad, Jens Pan, que se presenta como moderno y cosmopolita y al tiempo arraigado a los valores, a la noción de patria, a la familia, es lo que quiero asegurar a mi generación, dice, para las próximas décadas. El sucesor de Merkel será también el próximo candidato de los conservadores alemanes a la Cancillería. Por eso, la decisión que salga del Congreso marcará el futuro de Alemania y la Unión Europea.